24 de Diciembre Las maravillas del niño que viene Lucas 1 del 67 al 79 Nos visitará el sol que nace de lo alto Zacarías, padre del Bautista, lleno de Espíritu Santo, empezó a recitar estos versos proféticos Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo como lo había dicho desde antiguos tiempos por boca de sus santos profetas que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y como recuerda su santa alianza pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos para que los sirvamos sin temor justos y santos todos los días de nuestra vida Y tú niño serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle los caminos para decir a su pueblo lo que será su salvación Pues van a recibir el perdón de sus pecados obra de la misericordia de nuestro Dios cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente iluminando a los que viven en tinieblas sentados en la sombra de la muerte y guiarnos los pasos por un sendero de paz En primer lugar Dios obrará maravillas en el niño que viene El que había quedado mudo por incrédulo Zacarías desata ahora su lengua y lleno del Espíritu Santo proclama las maravillas de Dios En ese tiempo de silencio y mudez ha descubierto la realidad escondida del niño que viene a dar libertad a los hijos de Dios Pues él ha visitado y redimido a su pueblo como lo había dicho desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian En esta misión salvadora su hijo Juan viene como heraldo para preparar su camino y ser portavoz de esa liberación y de la paz Juan será la voz que clama en el desierto y llama a la conversión y arrepentimiento para que se hagan dignos de recibir al Mesías Salvador Él vendrá de lo alto para visitarnos cual sol naciente iluminando a los que viven en tinieblas sentados en la sombra de la muerte y para guiarnos los pasos por un sendero de paz Ese niño que viene será como el sol que ilumina los senderos oscuros y torcidos de nuestro atormentado mundo En segundo lugar Juan prepara el camino El cántico de Zacarías no está pues dedicado a su hijo Juan sino al Mesías que viene a salvar Juan es sólo su precursor el que prepara el camino y tu niño será llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos para decir a su pueblo lo que será su salvación Juan prepara el camino llamando a la conversión y al anunciar el hacha que cortará el árbol que no dé fruto y es testigo de la luz anunciando al que bautiza con Espíritu Santo y señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que sigamos sus pasos y experimentemos con él la vida verdadera que él trae David en tercer lugar cuando ya está cómodo en su trono quiere construir una casa para Dios pero Dios le pide al profeta Natán que le anuncia a David que no es él el que va a construir una casa para Dios sino que es Dios quien le dará una dinastía un reinado estable de paz tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia y tu trono durará para siempre el Señor Dios de Israel ha querido habitar en el templo de carne de María la madre de Jesús y no en un templo de cedro que le quiera ser David y nacer para reinar desde la pobreza de un pesebre Zacarías temporalmente mudo desata jubiloso su lengua y entona un cántico de alabanza a Dios porque ha visitado y redimido a su pueblo en este día en la antesala ya de celebrar su llegada podríamos unirnos a ese cántico por las maravillas que ha obrado con su pueblo enviándonos al Salvador bendito sea Señor por enviarnos a tu Hijo inserto en nuestra humanidad santa y pecadora para librarnos de nuestros enemigos y de tantas ataduras que nos atenazan bendito seas Padre misericordioso porque nos liberas del temor para que te sirvamos en santidad y justicia todos nuestros días bendito seas Padre bueno porque eres tan bueno que nos regalas a tu Hijo el Sol que nace de lo alto para que nos ilumine en nuestras oscuridades y sombras de muerte y guíe nuestros pasos por el camino de la paz el Mesías que viene nos ofrece liberación de nuestro hombre viejo egoísta y la libertad que necesitamos para caminar en santidad y justicia Juan por su parte el hombre más grande nacido de mujer muestra su grandeza al preparar su camino y al actuar como testigo de la luz sin hacerle sombra al Sol radiante que llega para iluminar al mundo y guiarnos sus pasos unámonos pues gozosos a la antífona del Salmo cantaré eternamente tus misericordias Señor les saluda y bendice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano Amén